psicología visual presenta parejas con mucha diferencia de edad las parejas formadas por personas que difieren mucho en edad tienen dificultades añadidas a las de cualquier otra se debe ser consciente de ellas y de cómo solucionarlas 15 años o más de diferencia entre una persona a un joven de menos de 25 años y su pareja o de 20 o más años entre una persona y amadura y su compañero sentimental constituye sin lugar a dudas una dificultad extra en cualquier relación si la diferencia es de 25 30 o más años los problemas añadidos son de tal magnitud que ignorarlos constituye una temeridad este tipo de pareja no es infrecuente hay quien piensa por un lado que este tipo de relaciones tan solo se deben al interés económico de ella y al deseo de rejuvenecer de él en efecto esta es una de las causas que se dan en algunos casos únicamente en algunos claro que este tipo de uniones no deberíamos calificarlas de parejas sino más bien de contratos mercantiles se dan más entre personas de alto nivel económico y social suelen durar cierto tiempo o simplemente hasta que la persona más mayor generalmente el hombre fallece las aventuras extraconjugales de la persona más joven los celos de la más mayor y un cierto desinterés emocional compatible con una corrección en las formas son tónica habitual en estos casos hay un segundo tipo de parejas de edad muy distinta todos los hombres buscan en la relación de pareja que ella haga un poco de madre de esa madre que consuela cuidada atiende todas las mujeres buscan un poco que él haga de padre de ese padre que protege satisface necesidades y abraza en momentos de miedo y desconsuelo este deseo de hombres y mujeres es perfectamente normal totalmente compatible con un buen funcionamiento de pareja sumamente gratificante y hasta deseable en cualquier unión incluidas las formadas por personas del mismo sexo eso sí siempre que esta búsqueda de una actitud maternal paternal no sea constante ni rígida que sea intercambiable y no muy marcada por último el tercer tipo de parejas quizás el más numeroso está formado por personas que reúnen todos los requisitos para sentirse atraídos semejantes sufrimientos emocionales distintos pero complementarios mecanismos para sobrellevarlos esquemas similares de cómo debe ser una relación de pareja estilos de hacer el amor compatibles y ello con independencia de que el mayor sea él o sea ella este alto grado de compatibilidad les lleva a intentar una relación de pareja estable a pesar de una marcada diferencia de edad les guía en definitiva el amor el sincero interés por el otro la maravillosa experiencia de sentirse fundidos en una entidad llamada pareja tienen derecho a vivir estas experiencias espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto